Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde la retirada del gran Carles Puyol, el Barcelona anduvo huérfano de un gran central y un auténtico líder, ya que Gerard Piqué no pudo nunca llenar ese gran vacío hasta que llegó Ronald Araujo, un central de talla mundial y un auténtico líder dentro y fuera del campo. Y lo que más sorprende es la rápida proyección del defensa charrúa. En pocos años se ha convertido en uno de los mejores defensas del mundo. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. En una reciente entrevista, Ronald Araujo desveló el gran secreto de su rápida mejora, que seguramente dejará boca abierto a más de un culé. Y es el siguiente. Mirad los vídeos de Carles Puyol en la época que ganó el Barça el sextete. Sin lugar a dudas, nuestro Ronald Araujo ha sabido elegir un gran maestro para seguir mejorando en nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Araujo, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.